El juego comienza en 3, 2, 1. Ahí está, vamos a naranja. Rápido, cambia a blanco. Rápido, cambia a naranja otra vez. Qué nervios, estamos jugando por 2 millones de pesos. Ay, 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 ay. Ahí no se puede creer esto. Tiene que meterla ahí adelante. Ay, 3, salió lo juego, creerlo. Sí, mangeri. Oh, no, no, no. No se puede creer, no se puede creer.